¡Hola, hola hermosuras! Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy vamos a hablar, así como lo vieron en el título, acerca de los hibiscus o hibiscus. No sé cómo le llaman en otros países, pero aquí se llama hibiscus o hibiscus. Y voy a mostrarles tres diferentes tipos de hibiscus, o serían cuatro. Y al mismo tiempo vamos a trasplantar dos que estoy rescatando. Así que vamos a verlas. Miren, el hibiscus número uno es este. Es un tipo árbol, son unos arbustos muy grandes. Este es una planta perene o perenil. Miren la flor, nada más que por ahí está una bee. Miren, ahí está. No les abre bien las flores como ves, o sea, las abre así de chiquititas. Es una planta perene, o sea, que quiere decir que te regresa cada año. Y como ven están súper llenos de estos botoncitos que me va a florear. Es una planta que te florea solamente una vez al día, o sea, que abre la flor y ya en la noche se cierra. Y te da al otro día. Por ejemplo, estas son para el ratito. Y al otro día te da más, más este. Miren esto, qué belleza. Te da más flores al otro día. Quiero mencionar también que este hibiscus, yo lo planté de semilla. Y por acá tengo otro que al parecer son del mismo color. Miren, miren. Este me dieron un gato por liebre porque yo compré las semillas y me dijeron que eran del otro tipo de flor. Que ahorita les voy a enseñar. Y me salió esta planta. Pues no estoy tan decepcionada. Porque la verdad es una... Es un hibiscus que no tenía contemplado. Miren, esta también me trae de este tipo de animalitos. Que esas a mí no me gustan porque empiezan a comerse las hojitas de la planta. Y uno tiene que ponerle algo para que no vengan. Así que acabo de descubrir una. Bueno, regresando al story time. Era que me decepcioné por una cosa. Porque en las páginas te prometen. Prometen una cosa y te dan otra. Por ejemplo, en esta salía otro tipo de flor. Y decía que venían tres o cuatro diferentes colores. Y no, solamente me salió este tipo de flor. Y regalé otras que planté también. Si por ahí pueden ir a ver un video que hice acerca de plantando los hibiscus. Entonces regalé unas matitas y le salieron los mismos colores. Miren, por acá tengo otras. Estoy súper contenta porque les voy a mostrar otros tipos de flores. Miren. Este es otro tipo. Como ven, tiene una hoja completamente diferente. No es igual. Y esta es similar a la otra. Abre más. Simplemente que con el calor están abriendo así. Estas también las rescaté el año pasado. En la foto que me vendieron por internet. Me veían que eran así unas flores más grandes. Así como estas, miren. Tenía este tipo de hojas. Entonces uno compra y dice, pues me voy a encontrar de esas flores, ¿verdad? Uno espera esas flores. ¿Pero qué creen? No. Así no fue. Me llegaron las otras que mencionamos. Así que a veces no es tan confiable con las páginas. Que esa página era como de alta reputación. Y me mandaron otra cosa. Así que miren este segundo tipo de hibiscus. Yo soy tan muy fijadita en sus hojitas. Ahorita la ves un poquito caída por el sol. A ella no las ha maltratado tanto el calor. Porque sigue sin llover. Pero sus hojas son más pequeñas. Miren. Y esta por igual son perennials. O sea, perennes. Regresan. Me dan la floración en el verano. Y regresan el próximo año. Una vez que allá se desaparece la planta. Y el año que viene te vuelve a resucitarse. Estoy súper emocionada. Porque les había dicho que iba a poner flores en esta parte. Y así fue. Miren. Cómo se ve de bonito. Y le tengo otra preciosa por acá. Otro hibiscus. Miren esta belleza. No. O sea, es una cosa. Miren mi mano. Es una belleza. O sea, preciosa que está. Esta es diferente la hoja. Si ven que tiene como dos hojitas acá. Y luego es otra. Este es otro tipo de hibiscus. De flor grande. Y miren qué belleza es eso. O sea, no. Esta yo creo que floreó ayer y me la perdí. Por eso me encanta caminar todos los días en mi jardín. Porque, ay no. Me dan unas bellezas tan bonitas. Miren eso. O sea, es una preciosura de planta. No, 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 no. Si tú tienes la oportunidad de poner esta planta. Es muy buena inversión. Porque te regresa cada año. Es de sol directo. Y te da este tipo de floraciones. Se muere un día una. Y te da otras para el otro día. Otra floración. Ay no. Está divina. Pero bueno. Vamos con la otra. Miren esta cosa tan preciosa. No pensé mostrarles esta flor porque no la había visto. Pero miren esto. También está grandota. Y obvio que la diferencia es bastante. Miren sus hojitas. O sea, te da un color de flor rojo. Pero también ves esta belleza en sus hojas. Que hace un pop en tu jardín. Con este color negrito. Así oscurito, moradito. Y está bello, bello, bello. Miren por acá. Está lleno de muchos botones. Esta es una de mis plantas que decía bastante tener en mi jardín. Porque me encanta el color de hojas que tiene. Y la flor ni se diga. O sea, es una maravilla. Es una cosa bellísima. Yo estoy enamorada de esta planta. Y se ha hecho un arbusto muy grande. Esta la compré el año pasado. La compré en especial porque es una planta cara también. Pero cuando las compras en especial ya al final del año. Pues te salen más baratas. Entonces esta yo la compré así. Pero me tuve que esperar hasta esta ocasión. Verla en mi jardín resplandecer. O sea, no es una cosa divina. Divina, divina, divina. Por donde lo mires. Miren, está lleno de botones. No, no, no. Está bellísima. Sí o no, es muy bueno tener esos aibisques en nuestro jardín. Voy a ver si de pronto me da otra sorpresa. Otro. En esta parte del jardín también planteé. Porque pues las quiero tener por todas partes. Pero estas fueron de semilla. Van apenas con sus botones. Mis hortencias les estoy dando ahí. Esta también fue de semilla. Pero no le veo los botones. Como que le está dando mucho el calor. Por acá tengo otra. Tiene los botones. Pero todavía no me ha dado esa sorpresa. Y por acá esta parte del jardín. Como que le da un poquito de sombra a estas horas del día. Que ya estamos pasando el mediodía. Así que yo pienso que van a tardar un poquito más. Lo que hay que cuidar las sellas es de ese animal que les mostré ahorita. Algo verde ahí. No sé su nombre. De pronto aquí lo pongo. No sé cómo se llama. Pero bueno. Vamos a enseñarles las otras que vamos a trasplantar. Que estas que les mostré son unos hibiscus perennials. O sea regresan cada año. Está bien plantarlos en el suelo porque regresan. Si hace mucho frío o así. No importa porque no se van a morir. Entonces quiero que vean estas dos plantas que acabo de rescatar de Walmart. Es que ahí las tienen mal porque pues no sé. Como que tienen mucho tiempo sin ponerle sustrato. Y se empiezan a poner feas. Y esta me encanta bastante. La he estado echando mucha agua porque como que le falta. Estaba muy deshidratada. Miren. Y pero este tipo de hibiscus. Este es un color como rojito. Este tipo de hibiscus es tropical. O sea que estas no las voy a yo plantar en el suelo. Porque no me van a regresar el año que viene. Y como aquí las temperaturas son muy bajas. No van a soportar esa temperatura. Este es otro. Me encantó bastante. Porque miran como tienen este tejidito aquí. Y cuantas este retoños vienen por ahí. Así que. Ouch. Así que. Vamos a trasplantar estas. El sustrato que voy a usar va a ser tierra para macetas. Le voy a poner un poquito de este. Esta cosita. No sé cómo se llama. Pero lo que sí sé cómo se llama es esta. Que es el humus de lombriz. Estoy esperando que me alcance para las dos plantas. Y si no le adherimos más tierra. Así que vamos a empezar a disolver. Bueno. Vamos a empezar a trasplantar las plantas. Este. Voy a empezar con esta. Que me trae así como intrigada. Vamos a ver. Wow. Miren esto. O sea. Una cosa preciosa y divina. Pero. Le hace falta. Este. Un reparting. O sea. Un. Transplante. Yo creo que le voy a remover toda esta tierrita. Porque si está. Es más raíz que nada. Así que le vamos a remover. 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 Porque queremos como que nutrirla. Porque miren esto. Como no. Se va a deshidratar tan pronto. Porque no tiene ya nada de sustrato. Miren esto. Bueno. Vamos a usar esta maceta. Que está suficientemente grande. Miren. Y lo que tiene acá. Es que esta ya tiene. Es que ya tiene agujeritos. En esta parte de aquí. Entonces. Se va a drenar súper bien. No tiene en la parte de abajo. Pero a los lados. Tiene agujeritos. Así que lo que vamos a hacer. Es echar. El sustrato. Primero. Bueno. Bueno miren. Ya tenemos suficiente. Vamos a poner la plantita aquí. Aquí la vamos a poner. Y le vamos a echar. Le vamos a adherir el sustrato. Aquí arriba. El sustrato. No. Ella se va a poner bien bonita. Y contenta. Lo que le quiero adherir a esta planta. Es una petunia. Que le vaya colgando ahí. Así que voy a traer la petunia. Bueno. Les decía que tengo dos petunias. Ahorita se las adhiero. Ahorita se las voy a mostrar cuáles. Esas dos petunias. Son colgantes. Así que se las voy a adherir. Esta planta. Que estoy sembrando ahorita. Este hibisco. No sé de qué color sea. Porque todavía no me ha dado floración. Miren. Esta es la petunia que voy a adherir. Aquí. Son petunias colgantes. Esta es la otra. Esta no tiene flor. Porque se está. La estoy rescatando igual. La vamos a poner del otro lado. Creo que es morada igual. Y. Como les decía. Este. No sé qué color es el hibiscus. Pero ya. Ya después le haré un short de qué color es. La estoy rescatando. Así que no venía floración cuando la rescaté. Bueno. Miren. Así se mira. Le voy a poner un poquito más de sustrato. Y al final la regamos. Vamos con el siguiente. Bueno. Vamos a trasplantar la segunda planta. Miren. Este sí ya tiene botoncitos. Y parece que esta no está tan mal. Pero no sabemos hasta que le saquemos la maceta. Miren. Esta es la que vamos a usar. Ya sé que está un poquito sucia. Pero no importa. Es para una planta. Ya la pintaremos después. Porque ahorita lo que queremos. ¡Guau! Miren esto. No está tan rooty. O sea, no está tan raizosa. Pero sí este necesita un trasplante. Pero vamos a trasplantarla as soon as we can. De pronto van a ver aquí a mi hija porque ella le gusta hacer muchas cosas aquí conmigo. Así que de pronto va a estar saliendo por ahí. ¡Hola! Le vamos a deshacer un poquito la tierra para poderla trasplantar. A ver, movemos esto. Este, disfrutamos mucho hacer cosas juntas y como están de vacaciones. Mira, ve echándole la tierrita aquí, mi cielo. Échale con esto aquí. Este, entonces es algo que podemos enseñarle también a nuestros hijos a que tengan cuidado por las plantas y amor hacia ellos. Así que, aparte, ve el proceso de cómo están y después ve lo bello que se ponen. Así que es como algo muy gratificante ver el resultado de las plantas, de cómo las traemos y cómo quedan después. Así que, si tú tienes hijos, incluyelos. Van a disfrutar mucho hacerlo contigo y las van a cuidar también. De pronto te van a decir, hay que regar las plantas, mami, o así. Porque como que también está notorio su esfuerzo ahí. Bueno, miren, como ven, ya le removí mucho de las... Ah, ya le rompí una hojita. Ya le removí mucho de la tierrita. Así que ya mi hija ya puso un poquito de tierra. Así que hace mucho calor. Miren cómo está de tierra. Así está. Ahora la vamos a meter aquí adentro. A su casa final. Y vamos aquí. Échale la tierrita. Y yo creo que necesita... Así, así, déjese. Échale la tierrita. Pone. Ella me dice, me gusta ensuciarme contigo. Y eso es lo que es la jardinería. Ensuciar, tener contacto con la tierra. Y ver cómo las plantas se ponen bonitas. Mira qué brisa tan rica nos tocó. Después de un calor, esta brisita no nos cae nada mal. Échale, levanto las manitas. Saben que Kofi se pone celosa porque Camila... Mi hija se llama Camila. Porque Camila está aquí cerquita. Y es la que normalmente siempre está aquí. Sigue le echando por acá. Yo Kofita me asesino un war. Un challenge. Un war de que... Se queda con mami. Todavía no es que era mi Kofi, pero... Yo también son los celosos. Ya salió el peine. Tú también te son los celosos. Creo Kofita más celosa. Y bueno, seguimos poniendo la tierrita. Miren. Damos vueltita para ver que haya todo aquí. Ponerle más tierrita para que se sostenga bien la planta. Y I think we are done. A ver, apretamos porque queremos que la planta se quede sostenida. Bueno, miren. Ahí quedó esta preciosura. Ahorita las vamos a regar. Y bueno, esto ha sido por todo el día de hoy. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Que nos regales tu hermoso y chulo like. Y compórtete el video con todo el mundo. Así podemos ser más grandes esta familia plantil. Y podamos aprender más acerca de nuestras hermosas plantas. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! Que te suscribas si no lo has hecho. Y así están los hibiscos después de unas semanas. Después de que les grabe el video. Ahí se encuentran de hechas, hechas. ¡Qué belleza! Divinas que están. Se ha llenado de flores. ¡Vamos! ¡Gracias!